Hoy vengo a la feria de ganado de BCRA Pero el tema del ganado se acaba más o menos sobre las 8 y media de la mañana La feria de BCRA es de las más importantes de España Y nosotros a lo que venimos es a todo lo demás Es un momento de reunión en el que se pueden vender productos de la huerta Algo de herramienta y maquinaria Y embutido del guapo Un trocito de esto me hubiese gustado comprar Pero un trocito de eso de 3 o 4 kilos Pero a lo que venimos El pulpo a Feira El pulpo a la gallega Aquí me ves contando las tajadas Es que estoy haciendo un estudio de todos los sitios donde pone un pulpo de Galicia Y cuál es el mejor Eso ya te lo diré Esta vez he tenido la suerte de venir con Luis Con Josué, con Diego, con Omar, con Sara, con María José Fíjate en estos últimos trozos A ver si tienen cabeza Aquí hace una muy buena selección El pulpo es de calidad Y está buenísimo Este hombre le veo todos los años Y ya es mi amigo Esta vez nos puso un trocito de queso Y después nos tomamos el café Todos los años llevo viniendo a la feria de BCRA Todos los años decimos Hasta el día que nos comamos el pulpo O empezamos y nos comemos el pulpo Es como el principio y el final de las cosas Es como el principio del curso O el final del curso Es una parada en el verano Para nosotros es imprescindible Es como algo mágico El pulpo que tiene en BCRA Y desde luego es el más rico Para mí De toda Galicia Y no sé si de toda España Volveremos el año que viene Sin lugar a dudas Y veremos otra vez Al señor de la pulpería Merece la pena Para nosotros es algo muy especial Que te recomiendo total Que te acase un día Súper fenomenal Que te acase un día Que te acase un día Que te acase un día